Y seguimos disfrutando esta linda tarde viernes, viernes 21 de enero ya terminando la semana y ya también terminando lo que se está viviendo en este 2022 en torno a la fiesta nacional del chamamé, este encuentro musical pero también encuentro de cultura, un encuentro de nuestras raíces, de nuestro ser propiamente dicho. Y la verdad que a lo largo de todas estas noches hemos vibrado, hemos compartido con músicos correntinos pero también con músicos que han venido desde otros puntos del planeta a compartir con nosotros y a disfrutar y a vibrar con nuestro chamamé. Como es el caso que voy a compartir ahora una linda charla con una invitada que tuvimos hace poquitos días, ella vino desde Asunción, Paraguay y nos deleitó realmente con un show, con una presentación encantadora. Le voy a dar la bienvenida, le voy a dar la bienvenida pero antes de eso porque estamos teniendo un problemita de conexión, voy a presentar otra nota. Mientras reconectamos con esta amiga paraguaya, te voy a compartir una linda entrevista que realizó hace un par de días Mariano con Nahuel Penisi, este cantante que también estuvo presente en nuestra fiesta nacional del chamamé, él ya lo conoces, es guitarrista, compositor, cantor, nacido en Buenos Aires. ¿Sabías que desde los cuatro años ya está ligado a la música? Tocaba en un teclado, desde los cuatro años. Luego se pasó al bajo donde lo recostaba sobre su regazo porque claro, era muy chiquitito y el instrumento era mucho más grande y pesado para él. Así es como luego hizo de la guitarra parte de su cuerpo y también diseñó una técnica propia, personal. Vamos a compartir ahora con todos ustedes esta hermosa charla que tuvo Mariano Iturriaga con Nahuel Penisi. Ahí la vemos. Nahuel, comienzo hablando de una experiencia mía de algún año, todavía no habías nacido, porque en el año 88 hubo una gira, y me voy a otro ritmo también, ¿no? Hubo una gira de Amnesty aquí en Argentina, se presentaba en Mendoza, en River, y en esa gira, bueno, estaba Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, y en el medio, y en el medio aparece Tracy Chapman, solamente con una guitarra. En medio de esos shows de Sting, pero con una tremenda banda, Tracy Chapman paraliza el estadio de River Plate, solo con su voz y con su guitarra. Yo ayer miraba tu show en el anfiteatro Mario Trásito Cocomarola, y me llevó por un momento a ese show del año 88, porque la verdad paralizaste a la gente y la movilizaste cada vez que terminaba un tema con los aplausos. Y me parece que eso es una gran virtud que tenés, porque la gente tiene esa posibilidad de conectar con el artista y con la canción. No sé si compartís esta idea conmigo. Sí, hermano, la verdad que yo estoy muy emocionado por estar acá en esa fiesta, una fiesta que es tan importante, es tan necesaria vivirla desde adentro, ¿no? Uno a veces desde afuera escucha, ve comentarios o habla con amigos, pero realmente estar acá adentro es algo impresionante. Anoche me emocioné mucho por el respeto, por el silencio, por la apertura de la gente, bueno, de recibirme. La verdad que estaba muy, muy, muy sonriente, porque imagínate, ¿no? Escuchar a la gente cantar conmigo fue algo maravilloso. Este show lo preparé con mucho amor. Y obviamente que tocar solo a mí me significa también disfrutar la música desde un lugar mucho más intimista, ¿no? Porque estoy solo con la guitarra tratando de cantarle, no a ustedes, ¿no? Si no, me gusta pensar de que le canto a cada uno, ¿no? Porque cada uno de los espectadores tiene una mirada distinta de las canciones y eso es lo lindo, lo divertido. Y bueno, la verdad que ayer fue un momento hermoso, así que lo pasé más que bien y muy contento. Vos tenés una mirada distinta de las canciones, como bien decís, porque armaste un repertor... Bueno, por empezar, nosotros te vimos hace una semana atrás en Jesús María y vimos un show... Y ayer vieron otros. Y ayer vimos otro show. Sí, sí. Y hay que plantarse ante un escenario solamente con una guitarra y la voz. Sí, 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 sí. Entonces yo decía, bueno, evidentemente Nahuel tiene un gran respeto por nuestro chamamé porque intuyo que vos armaste un repertorio especialmente para esta fiesta, ¿no? Más allá de algunas y otras cositas que vos las hacés normalmente, pero armaste un repertorio para esta fiesta, respetando el género. Ni hablar, ni hablar. Cuando me contaron de la posibilidad de la fiesta del chamamé, obviamente me puse a indagar, me puse a estudiar, empecé a preguntar por algunas canciones. Amigos míos correntinos que quiero mucho, que también son parte de mi camino, que los conocí con el tiempo, les fui preguntando, ¿qué te parece este tema? Si te gusta, ¿qué tal Cocomarola? ¿Qué tal Montiel? ¿Qué tal? Claro, digo, ¿cómo va? Viste, acá en Corrientes, ¿viste? Entonces acá yo no tenía, o sea, tenía idea, pero obviamente que preguntar al correntino era para mí mucho más importante y bueno, la verdad que fui sacando este repertorio con mucho amor, estudiando canciones que me gustaron mucho. Hubo algunas que quedaron afuera, por ejemplo, El cielo del albañil, de Teresa. ¡Uuuh, cualquiera puede estar ahora, por favor! No, es un temazo, ¿no? Entre los andamios, sentado como un tropero, él está mateando, qué lindo, sí, sí, tremendo. Bueno, me emocionó, me emocionó. Esta música me emociona, como decía ayer en otra nota, que a mí me emociona mucho la poesía del chamamé y que en el chamamé es mucho más fácil y es muy divertido cantar las canciones porque tienen como un aire, como un fraseo divino, hermoso y eso también lo hace tan especial, ¿no? Y por eso es hermoso el repertorio y todo. Ayer enriqueciste un par de canciones porque nosotros por ahí estamos acostumbrados a escuchar a intérpretes que reversionan canciones, pero uno se queda con un sabor que dice mmm, la original me gustó más. Pero vos le diste un aire distinto a clásicos, los enalteciste, hiciste tus versiones. Por ejemplo, arrancaste el show con Nuestros sueños y la distancia, ¿no? de Maguaret. Yo decía, lo canta de una forma tan particular y lo frasea de una forma tan linda. Lo mismo cuando hiciste Volver en Guitarra también de Galarza, ¿no? Uy, no, 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 ese tema me gustó. De tu forma particular. Sí, sí, bueno, mira, uno trata de poner como su impronta, poner su ADN, obviamente con muchísimo respeto, ¿no? Yo siempre trato primero de escuchar la canción original, ¿no? Porque a veces, no sé, hay algunos chamamés, por ejemplo, Volver en Guitarra es un chamamé que ya tiene sus años, ¿no? Entonces, digo, si uno escucha la última versión de Volver en Guitarra, por ahí encuentra una versión moderna, una versión, te diría que estilizada, una versión sofisticada. A mí me gusta ir a la fuente, escuchar a Roberto Galarza, porque él fue el que escribió Volver en Guitarra. Entonces, que él diga, cuando me vaya para siempre de este mundo, ¿por qué? Porque cuando un compositor empieza a escribir, tiene su propia identidad. Entonces, está bueno para el artista ir a ese lugar, para agarrar un poco ese gen, esa emoción que disparó. Y bueno, y desde ahí poder hacer mi propia versión, ¿no? Entonces, obviamente, lo hice con mucho, mucho respeto. Igual que, bueno, que está en Cien San Blas, ¿no? De Montiel, que también, ¿no? Me acuerdo que cuando estudié la canción dije, bueno, a los correntinos por ahí les gusta, ojalá que esté a la altura. Bueno, y así, ¿no? Con mucho amor y con muchas ganas. Así que armé un repertorio muy especial y estoy muy contento de haberle puesto también lo mío, ¿no? En tu último disco, ya el nombre, a mí me encanta, ¿no? Ese renacer del que hablás, que, no sé, no hay tantas formas de interpretar esa palabra, pero yo la interpreto en el día a día, porque cada día que amanece es un nuevo renacer. Entonces, es una palabra que me parece que todo el tiempo y que todos los días la estamos viviendo, ¿no? ¿Qué significa para vos ese renacer? Y bueno, renacer me parece que abarca muchas cosas, muchas cuestiones, ¿no? Primero, de alguna manera, reinventarnos, ¿no? Yo creo que con esto de la pandemia y todo lo que fuimos viviendo en este tiempo, me parece que todos pasamos por una situación de repensar cómo seguir, incertidumbres, preguntas que algunas tienen respuesta, otras que todavía no. Entonces, digo, en ese sentido, uno se tuvo que reinventar. Obviamente, que la llegada de mi familia, de mi hijo en su momento, después, bueno, lo de Viña del Mar, que también fue algo muy bueno para mí, más la misma pandemia, a mí me hicieron renacer en muchas cosas. Yo soy otra persona después de eso. Entonces, lo que hice era graficar en la música. No encontraba una palabra que defina por ahí ese estadio que sentía. Y bueno, creo que renacer es la palabra ideal, porque, bueno, es como volver a nacer, ¿no? De tantas emociones, de tanta sensibilidad. Y bueno, eso es lo que trato de llevar adelante con la música. Recién me nombrabas Viña del Mar, que yo creo que podríamos citar como uno de los puntos trascendentes dentro de tu carrera. Yo, si querés, yo pongo uno más, que es cantar el himno en la bombonera, que supongo que para vos habrá sido también un momento esperado, ¿no? Sí. Como puntos claves en tu carrera, y puntos también que te llevaron a la masividad y a cantar ante mucha gente, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, como me decías en el principio, vos con tu guitarra y tu voz solamente, tal vez quieras volver a emular aquellos tiempos donde cantabas en Florida, en la calle Florida, y para un grupo reducido. A lo mejor no querés perder, me estoy metiendo en tu mente, ¿viste? Perdón, pero a lo mejor no querés perder ese contacto con la persona que está en el lado, con el público. Sí, sí, sí. Yo creo que la calle a mí me dio mucho eso, ¿no? Por ahí el tema de la espontaneidad con la gente, ¿no? De repente escuchar una canción en la calle Florida y que venga un señor y me diga, maestro, aprendete el chamamé, tal, que está buenísimo, que te va a quedar bien. Entonces, uno tomaba nota porque dice, che, no conozco ese tema, a ver, ¿de dónde es? Entonces, también para mí la gente tiene un rol fundamental, ¿no? En este sentido, porque creo que el artista no puede hacer un camino sin el público, sin el espectador, ¿no? Y en ese sentido creo que la calle a mí me enseñó mucho a dialogar con el público, a entender o interpretar lo que el público estaba buscando, lo que quería escuchar. Bueno, es toda una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo. Lo que se extraña quizás cuando uno empieza a tocar en escenarios más grandes y todo, es eso, ¿no? Por ahí la cercanía con el público, ¿no? El poder charlar mano a mano. Cuando me pasaba, ¿no? Que iba a las peñas, ¿no? Y que hablaba con la gente. Pero, bueno, eso de alguna manera siento que lo hago a través de las redes sociales, ¿no? Que me gusta interactuar con la gente. También a la hora de las fotos, ¿no? A mí me gusta mucho agradecer, ¿no? Mucho agradecer todo lo que me pasa. Entonces, al aceptar las fotos, para mí es una forma de agradecer al público de tanto amor. Y, bueno, es una manera linda de siempre llegar a ese inicio mío de la calle, que, bueno, que lo tengo siempre guardado y que, en definitiva, es la fuente de inspiración, ¿no? Nahuel, la última. En tu último disco tenés una especie de apertura también a ritmos latinoamericanos, ¿no? Y grabaste cosas que tienen que ver con los flores de Latinoamérica, más allá de los flores de Argentina. Pero con esa visión amplia que tenés, bolivariana, diría alguno, de esta patria grande, de esta América grande, ¿cómo ubicás al chamamé? ¿Cómo ves al género ahora, patrimonio de la humanidad? ¿Cómo ubicás al chamamé o qué importancia para vos tiene el chamamé dentro de este contexto de ritmos latinoamericanos? Me parece un ritmo que me llama mucho la atención. Le decía ayer a mis amigos que nos encontramos, el regido del chamamé me parece algo extraordinario, ¿no? Como la mano derecha de los guitarristas correntinos se mueve como así naturalmente, ¿no? Como si la llevara al viento, ¿no? Y es algo hermoso, ¿no? Porque uno aprende mucho. Una de las cosas que más me emociona, te digo, es el amor del correntino hacia el chamamé, hacia su música, ¿no? La verdad que, nada, es de admirar. El chamamé por ahí es una música, es una danza que con el tiempo se va descubriendo. Quizás cuando yo era más chico no se hablaba tanto del chamamé como se habla hoy. Entonces yo creo que las redes sociales, el mundo moderno, la posibilidad de compartir lo que vos haces a la distancia de forma inmediata en este mundo loco, ¿no? Del nuevo milenio. Permite que por ahí músicas como el chamamé se expanda más rápido, ¿no? Y bueno, con gente que fue embajador, ¿no? Como Rudy Nini Flores, como Chango Spasiu, como Teresa, que llevó la música correntina al mundo, es mucho más fácil y el chamamé tiene una página, creo que muy importante en nuestra música, pero al mismo tiempo tiene mucho por descubrir aún, ¿no? Yo después de esta presentación anoche me voy con muchos chamamés para descubrir, para conocer, para escuchar y bueno, con ganas de que el día de mañana si vuelvo, venir con otro chamamé nuevo, con un repertorio distinto, pero siempre he metido en el corazón del chamamé, ¿no? A la vez vos también estás haciendo ese camino de esos grandes que nombrás, porque hoy vos también sos un grande y estás llevando nuestro chamamé y nuestra música por distintas partes del mundo. Te agradecemos infinitamente este tiempo que nos regalaste para esta charla y el tiempo que nos regalaste a todos los correntinos y a todos los que formamos parte de esta gran nación chamamésera anoche en nuestra fiesta grande del chamamé. Nos dejaste un puñado de canciones propias y otras no, que nos llenaron el alma y creemos que te sacamos una sonrisa que te vas contento de correr. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz del contacto con ustedes, con el público, con el correntino, que se sintió identificado con lo que uno vino a traer acá, con mucho amor, con mucho cariño. Bueno, agradecido realmente a todos, a la fiesta del chamamé por tenerme en cuenta. Bueno, ojalá que no sea la primera, que no sea la última y bueno, que disfrutemos de cada encuentro que es tan especial como la noche de la noche que para mí va a ser inolvidable. Así que bueno, gracias a todos los correntinos por la banca y por acompañarme. Y gracias, Nahuel. Gracias, papá. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Gracias.